Devocional Reflejemos a Jesús 2 de Octubre Hombres y mujeres de carácter noble Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario Pero considera que el poder es superior a la información La bondad al poder y el carácter al conocimiento intelectual El mundo no necesita tanto hombres de gran intelecto como de carácter noble Necesita hombres cuya capacidad sea dirigida por principios firmes Sabiduría ante todo, por tanto adhiere sabiduría La lengua de los sabios adornará la sabiduría Proverbios capítulo 4 versículo 7 y capítulo 15 versículo 2 La verdadera educación imparte esa sabiduría Enseña el mejor ejemplo que se puede dar no solo a uno sino a todos nuestros conocimientos y facultades De ese modo abarca toda la gama de nuestras obligaciones hacia nosotros mismos Hacia el mundo y hacia Dios La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos Y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy La verdadera educación contrarresta la ambición egoísta El afán de poder La indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad Que constituyen la maldición de nuestro mundo En el plan de vida de Dios Hay un lugar para cada ser humano Cada uno debe perfeccionar hasta los sumos sus talentos Y la fidelidad con que lo haga Sean estos pocos o muchos Le da derecho a recibir honor En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros No son juiciosos Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 12 Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha conforme al poder que Dios da Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 En todas las generaciones y en todos los países El verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter Han sido los mismos La ley divina Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Que vemos en Lucas capítulo 10 versículo 27 El gran principio manifestado en el carácter Y en la vida de nuestro Salvador Es el único cimiento Y la única guía seguros Tan ciertas son ahora como cuando fueron pronunciadas a Israel Las palabras en cuanto a la obediencia a los mandamientos de Dios Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 Esta es la única salvaguardia de la integridad individual De la pureza del hogar El bienestar de la sociedad O la estabilidad de la nación En medio de todas las perplejidades Los peligros y los derechos Empugna La única regla segura consiste En hacer lo que Dios dice La educación páginas 225, 226 y 229 Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga La educación páginas 229, 223 y 225